El cantón, voy a nombrar Señorita Pato Rato Automáticamente a la persona a la cantidad de rey que no nombre será la reina del cantón de 2012-2013 Señorita Pato Rato, es ¡Nos vemos la reina! ¡Y la reina del cantón, Félicis Cantillo de 2012! ¡Muente al aplauso y de la boca! ¡Nanía Piena, señorita Pato Rato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!